Música ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos Aquí nos encontramos en Jario Pantoja Pantoja, ¿no? Jario Pantoja en el municipio de Pungarabato En el estado de Guerrero, México Página Chiroa informando Y acá se está todo listo muchachos En los 15 años de la joven Mareli Mareli Benítez Benítez Acompáñenos, acompáñenos Les vamos a transmitir en vivo Todo el evento Todo el evento Así es de que Para que estén listos Se pongan cómodos En su casita Y nos acompañen en esta bonita fiesta Ya como ven, ya van llegando Pues familias Familiares, amistades De la joven Mareli De su papá De su mamá, bueno Algunos familiares nos comentaron Hace rato que Que vienen desde Por allá Desde Morelos Cuernavaca Algo así Ya hay bastantes familias Ya aquí Solamente les vamos a grabar Un video corto En lo que inicie La agrupación Ya está el escenario Ya está todo Ya todo listo casi ya Como ven ahí va Ahí va la joven quinceñera Y hay bastantes familias Aquí reunidas Que dicen Buenas noches Como están Familiares De la cumpleñera Prima ¿De dónde ¿De aquí mismo Del rancho o de De Estados Unidos Vinieron a la fiesta De la prima ¿De qué parte de Estados Unidos? Atlanta Atlanta, Georgia Muy bien Ahí nos siguen En la página Ya nos siguen Chiro A informando Estamos transmitiendo En vivo Para que aproveche Y salude a su gente Allá Estamos en vivo On live Muy on live Ok Muchísimo gusto Sí amigos Hay bastante familia Allá Voy a tener un poquito De problemas En pronunciar El nombre del rancho Pero vamos a hacer Todo lo posible Ahí se me equivoco Pues ustedes Corrijanme por favor Muy bonito todo Los que están por aquí cerca Pues déjense venir Va a estar Se va a estar presentando La agrupación norteña De O romántica Corazón gitano Esperemos Y pues le eche Todas las ganas Como nosotros La vamos a echar Todas las ganas Para llevarles El mejor reportaje Que podamos Hay saludos A todos los que ya Nos están comentando Y saludando Buenas tardes Buenas noches ¿Cómo están? ¿De dónde nos visitan? De la bolsa De la bolsa Guerrero La bolsa ¿Es municipio De Pungarabato O es de? Muy bien ¿Familiares De la compañera O amigos? Familiares Muy bien Mucho gusto ¿Está bien? Pues sí Aquí están Ya Muy bonito todo La verdad Este Bonitos arreglos Felicidades A A los que hicieron Estos arreglos Bueno Ahí están Mira Muy bonito todo Qué bonito arreglos ¿Verdad? Los felicito Por este Excelente trabajo Excelente trabajo Que hicieron Aquí están Los muchachos Lento ya ¿Qué dicen? ¿Cómo están? ¿De dónde nos visitan? Sur Carolina ¿Eh? Sur Carolina Sur Carolina Familiares De la compañera O amigos Aquí Más amigos ¿De dónde son originarios? ¿De aquí mismo? De aquí ¿De aquí del rancho O de otro rancho? De la chapa ¿Ya nos siguen En la página? Sí Siempre Ahora se van A mirar Ustedes Muy bien ¿En qué parte De Sur Carolina Nos visitan? Aiken Aiken Sur Carolina Aiken Sur Carolina Muy bien Bienvenidos A su A su Guerrero Guerrero México Ángeles Una foto Mirenla Más abajo Ándale pues muchachos Hasta luego Que pasen bien Sí muchachos Aquí andamos Amigos Saludos Para todos Todos los que nos están Ahí saludando Y comentando Buenas noches Buenas tardes ¿Cómo están? ¿De dónde nos visitan? ¿Cómo se llama El ranchito? Dígale municipio Bungarabato Bungarabato ¿Familiares de la quinceñera O amigos? Amigos Muy bien Que se la pasen bien Muchísimo gusto Ahí está Ahí está Para que estén al pendiente A las imágenes Que vamos a estar compartiendo Con ustedes Fotos Vamos a estar De hecho El video de la misa Ya estará Mañana Disponible Temprano Ya Ya lo van a estar Mirando en YouTube Muchachos En YouTube Lo van a estar Mirando ya mañana El video de Ya los videos De la quinceñera De la quinceñera Ya mañana van a estar En el canal de YouTube A veces andamos en el estado De México Donde nos inviten Ahí estamos Presentes Página Chiro A informando Ahí está El escenario Ya todo listo Para Iniciar Al parecer Como en una media hora Más Una hora Media hora Más Estarán Cantando Sus hechos Los muchachos De Corazón Gitano Aquí está La quinceñera Mírenla Aquí está La joven Mareli A ver Mareli ¿Cómo estás? ¿Qué le dices A tu familia Mareli? ¿Qué le comentas A tu familia? ¿Estás contenta Feliz? Muy bien ¿De dónde eres Originaria Mareli? ¿De aquí? De aquí mero ¿Verdad? Que se vengan Los que están Por aquí cerca ¿Verdad? ¿Quién es? Aquí lo esperamos Esto apenas empieza ¿Verdad? Felicidades Que Dios te bendiga Mareli Benítez Albarrán Gracias a tu familia ¿Quién fue el que Nos invitó De tus familiares? Tu papá ¿Nombre de tu papá? Otoniel Otoniel Benítez Bueno pues Gracias a Otoniel A su familia Que fueron Los que Nos hicieron Esta cordial invitación Felicidades Pues aquí están ya Los chambelanes También listos Dice buenas noches Buenas tardes ¿De dónde nos visita? Aquí mero Familiar De la festejada ¿Va a bailar? ¿Se va a echar Una cervecita también? Ya está Estamos esperando que se fríen ¿Eh? Estamos esperando que se fríen Que se fríen Ahorita ya Ya Tienen como 500 charolas Dicen para Repartir ¿Eh? Estamos esperando en los casos Ya está Mucho gusto Aquí están los chambelanes ¿Eh? Dime Dime que el dinero Tú sabes De penas A veces Cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Hay saludos Para todos los enamorados Saludos para toda la familia De La Quinceñera Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Familiares de La Quinceñera ¿De dónde nos visitan? ¿De aquí mismo? ¿De al rancho? Mucho gusto Mucho gusto Muchas gracias a todos Los que nos están saludando Aquí están los padrinos Familiares De La Quinceñera Un mega regalón Mira Que ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelta Gracias a Otoniel Y a toda su familia Órale De parte de La La Mael Benítez Para La Quinceñera Claro que sí Desde Oton, Texas Ahorita te los saludo Porque como un hombre La sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo Hola Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? ¿De aquí son? Bien ¿Familiares de La Quinceñera Amigos ¿Listo para bailar ya? Listo Listo ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo para bailar! Este guachito Como que quiere bailar ¿Vas a bailar o no? ¿Quiere salir en la película? También Míralo Ahí anda Nancy ¿Si la conoce a Nancy? Ya, también La veo ¿Qué es la chica? La ves todo el tiempo En el video Ahora lea A la bien persona ¿Qué video Has mirado de Nancy? ¿Cuál te llamó Más la atención? ¿Si conmigo ya perdiste? ¿Eh? ¿No la has mirado cocinando? Cocinando ¿No? Cocinando Haciendo mojarra ¿Qué bueno? Que bueno Ahí está Nancy Ahí está Tu esposo ¿No? Tu esposo También mira los videos ¿Cómo se llama? Epifanio Epifanio ¿Eh? ¿Eh? Sí Le va a tomar una foto Nancy Para el recuerdo Ahí También nos mira Muy bien Ahorita le va a tomar Una foto ¿Vale? A ver Nancy Tómale una foto Pues Aquí estamos amigos Saludos Para todos Los que Nos están saludando Y comentando Muchísimos saludos Hasta luego Buenas noches Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo están? Litos para divertirse Pasarla bien Son familiares De la quinceñera ¿O amigos? Conocidos De aquí del rancho Muy bien Mucho gusto Andale Hasta luego Pues sí Acompañarla Deseándole lo mejor Ahora Está cumpliendo Sus quince años ¿Van a bailar? ¿Van a divertir? Eso Que bueno Por primera vez Gracias a Dios Y a la familia Que nos invitó Muy grande El ranchito Está grande Y bonito Y bonito Está bonito Todo Bien a gusto Que bueno Gracias Hasta luego Que la pasen bien Pues sí Como ven amigos Ahí están Las familias Reunidas Ahí están Ya Los refrescos Enfriándose Para el rato Ahí están Los refrescos Fríos Mira Bien Fríos Muchachos Más queriendo Queriendo Los refrescos Ahí están Miren 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 El amigo Ya Ya se está llevando Los refrescos Para refrescarse Un poco El amigo Ya se va a echar Las primeras Amigo ¿Qué tal están? ¿Ya están brillas? Bien brillas Bien brillitas Eso Así mero Temprano Y una vez Qué bueno Ah pues usted Es el que la va a llevar Ahí están Listo Temprano Para irnos temprano Sí pues sí Temprano Empieza temprano ¿Cómo dice el dicho? Ándale pues ¿De dónde eres? ¿De aquí mismo El rancho? Eso amigo Mucho gusto Gracias a todos Los que nos están Saludando Saludos Amiga Tere Saludos Martín Consuelo Benítez Saludos A Moisés Dice ¿Quién es Moisés? Consuelo Saludos A Luis Alan Laura Saludos A Laura Que nos está comentando Laura Aguilar Alan Ninete Rodríguez Dice Saludos Para la quinceñera Y a toda la familia Benítez De parte de Gamaliel Benítez Así como está comentando Consuelo Así por favor Coméntenme Los saludos Para sus familiares Apóyenme En comentando ¿Sabes qué? Pues está vestido De esta manera Está en la mesa Julana O está haciendo Así la camisa De color amarilla Etcétera Para poderlos apoyar Y pasarle Todos sus saludos Aquí está el papá Nuestro buen amigo Antonio ¿Verdad? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bien, bien, bien Feliz ¿Verdad? Estoy contento Por Por la fiesta de mi hija Su hija Sí, así es Algo Que ya se lo estaban esperando Ah, sí De hecho Era su Su anhelo de ella Y este Pues ahora sí Que con esfuerzo Y la ayuda De toda la gente De mi familia Amistades Compadres Y amigos Ahora sí Esto se hizo posible Y pues qué bueno Que ella se divierte Y discute la fiesta Creo que Se lo merece también Claro Que sí Que se divierten Grande con sus amigas Que están llegando Sus amigas Que invitó Y pues Ojalá Y toda la gente Se divierta Como se espera Creo que también Ahora sí Que es un lleno total Con jantanel Yo me imagino Sí, pues ya están llegando Hay bastante gente Y ya están arribando más Está arribando bastante gente Entonces yo creo que Va a ser un baile espectacular Así esto Se va a terminar ya A la madrugada Dos, tres No, pues Todo depende De ella Yo creo que El contrato está Hasta las dos de la mañana Entonces yo creo que El programa No vamos a tardar Tanto en alargarlo Para que la gente Se divierte Y baile Lo más que se pueda Ándele Me gusta aprovechar ahorita Para pues Agradecer a la gente Que lo apoyó Mencionar algunos nombres Le doy las gracias A mi cuñado Este Virgilio A mi cuñada Carmen A mi hermano Goyo A Esther Mi cuñado Federico A mi sobrino Kevin A mi sobrina Keila Que están en Estados Unidos Y a mi sobrino Jonathan Que la verdad Recibí el apoyo de ellos Prácticamente Para poder hacer realidad El sueño de mi hija Y pues Ojalá y se divierta Yo le doy muchas gracias También a A mis compadres Amistades Que tengo aquí En la región Y pues De ser así Pues Esto se hizo posible Gracias a ellos Sí la verdad Muy buenos Y muy bonitos arreglos Los felicito Sí la verdad Que yo no me esperaba Tanto así el arreglo Muy bonito arreglo Le hicieron un excelente trabajo El arreglo que le hicieron Prácticamente pues Le doy gracias A todas las personas Que nos apoyaron Por este arreglo Muy bien El arreglo La verdad que No pues Sí está bien Felicidades Este También le manda saludos Y saludos De parte de Gamaliel Su primo Dice Está ahí en Houston No pues Primo te hubieras Dejado venir a la fiesta Fíjate que va a estar En grande Ahora sí que Esta va a ser Una fiesta inolvidable Es la fiesta Que más se va a hablar Y creo que Aquí en este lugar Gracias a ustedes Que los invitaron Otoniel Aquí les presento Otoniel Es el papá De la quinceñera De la joven Marelli Pues ahora sí que Es la forma más fácil De que nos puedan estar Viendo en todo el mundo Prácticamente Toda la gente que te sigue Dicieron Pues yo creo que Con desprecio Dicen Ya se lo oye Sí Sí Que el rey No pobre Su llanto Es sincero Que le llora rico Que le llora el dinero Felicidades Bueno gracias Otoniel Ahí vamos a estar Así es Gracias Así es Así es Pero no me apura Allá nos cantamos Aunque yo no tenga Para comprar llantos En mis novenarios Y eso que me importa Si en el campo santo Cubierto de tierra Es haré lo mismo Que los millonarios Y es la pura La verdad Que seas pobre O sea rico Que damos la misma Tierra encima Bueno aquí estamos amigos Saludos para todos Los que no están grandes Más cerca A ellos nomás Ahí están las fotos Varias fotos Estamos tomando Ya nos juntamos Aunque yo no tenga Para comprar llantos En mis novenarios Y eso que me importa Si en el campo santo Cubierto de tierra Está ahí tan papá De la que es deñera Es haré lo mismo Que los millonarios Pues ya está llegando Más y más gente amigos Muchísima más gente Están llegando poco a poco Esto se va a poner Buenísimo amigos Ya la banda Ya está listo El grupo Está listo para iniciar Buenas tardes Buenas noches ¿Cómo están amigos? Provecho Provecho Los que ya están ¿De dónde nos visitan? ¿De aquí mismo? De los limones Aquí cerca Vecinos Rancho vecino Bueno Familiares De la que enseñaron Amigos Amigos Ok Muy bien Pues que se diviertan Gracias Que se pasen súper bien Provecho Por acá Ya están Pues deleitándose Con la comida Y luego Con la La corneta bien fría ¿De dónde nos visitan? De aquí Merito ¿Para qué nos vamos Tan lejos? Muy bien Pues que se diviertan Y que la pasen bien ¿Son familiares De la que enseñaron O solamente amigos? Muy bien Que se la pasen bien Y provecho Y antes Todo el tiempo Se me fue mi piel Voy a abrazar Y mi destino Sientes el alma Mundo 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 Sientes que de pronto Se te viene el mundo Quieres escapar De la realidad No quieres sufrir No quieres llorar Unos alentaban A los que lloraban Pues que vean al hombre Otros que muraban Dice Saludos Chiro Saludos para Nancy Igual dice A la compañera A sus padres Como Saludos Dice Monterrey Chiro Muy trabajador Todos respetaban al viejo Y se fue Ok gracias Darío Gracias por tu comentario Amigo Saludos hasta Monterrey No de León A todos ustedes A ver mi amiguito Provecho Saludos para todos Provecho De donde nos viste De donde nos viste De aquí mismo De donde nos viste De donde nos viste De donde nos viste Ok provecho Provecho A toda la gente que está Al otro lado De aquí Muy bien De la bolsa Son ustedes Son los que llegaron Ahí a la iglesia Provecho Que tal está la birria Está buena Está bien de sazón Está sabrosa Está sabrosa Bueno pues Alguantillo Chave Alegría Estrañame tú Porque yo Ya te superaba Ok Ahora sí Dígame Saludos Pasamos A la chica A la chica Alguantillo Muy bien Para el gordo Para el gordo Muy bien Alguantillo Que tal Atlanda Que ya no volverás A ver Que ya no volverás Salud Que paz De la belleza Creo que Es muy bien Tu mamá También Tiene pena Tiene pena Tiene pena Como se llama Como Bueno pues ahí está Tiene pena La señora Ya aquí estamos Amigos Aquí estamos Muy buenas noches A todos Gracias a todos Los que están allí Conectados Acompañándonos En este en vivo Se conectan Después Para que lo vean En YouTube Muchachos En YouTube Lo van a poder Ya ver Mirar Mañana Bueno muchachos Vamos a finalizar El video Y nos vamos a conectar Ya ahorita Que ya está iniciando El grupo Corazón Gitano Vamos a finalizar Vamos a conectar Ahorita Muchachos Reaccionado Reaccionado O amor Como no fueras Dejame paso Marino Amar Como te amé Hoy lo confieso Buenas noches Buenas noches a todos Estamos de regreso en los 15 años de la joven Mareli Mareli Benítez Hola, hola, muy buenas noches tenga todos ustedes mi gente bonita de Jario y Pantoja de esta noche damos inicio con la música directamente desde Morelita Guerrero la cuna del sombrero del sombrero calentano de Astilla, compadre es un gustazo para nosotros estar nuevamente con toda nuestra gente de la Tierra Caliente después de una larga ausencia por ahí acompañándonos en las 15 hermosas primaveras de la señorita Mareli así que continuamos compadre claro que sí compadrito Federico con gustazo y un honor estar nuevamente con esta bonita gente de este bonito lugar, vamos a entregar música para que ustedes se la pasen bien bonitos, se la pasen de lo mejor hoy en esta noche, en esta noche tan especial a todos los invitados, bienvenidos a la gente que viene desde la Unión Americana saludos para todos ellos, esperando que se estance aquí en la Tierra Caliente, sea agradable y se la pasen de lo mejor hoy en este día en este día muy bonito vamos a seguir entregar música saludando a todos los familias a todos los amigos, los parientes que están presentes vamos a entregar música para que se la pasen bien bonito en esta noche donde vamos a entregar bastante música para que usted se la pasen de lo mejor hoy en este día en este día aquí en el segundo lugar de Javier Fantómico efectivamente compadre a ver pues compadre vamos a seguir entregando pues los saludos para la hermosa quinceañera para Marely Benítez Alvarrán por ahí si nos equivocamos compadre nos mandan una notita mientras vamos a seguir con más música solamente con eso que están compadre se llama Palito Palito de Guayacán de los timitas que traemos para acá no sé si dice así Palito de Guayacán palito de Guayacán Te voy a llegar, ay, por lo bonito, te voy a llegar, que es por lo sabroso, te voy a llegar, y muy sabrosito, te voy a llegar, y muy cariño, te voy a llegar. Música Dice que el palito ya se me está consumiendo, en los que no saben que no se está produciendo, Música Dice que el palito ya se me está consumiendo, en los que no saben que no se está produciendo, Palito de Guayacán, que florece donde quiera, palito de Guayacán, que florece donde quiera, Cuando las aguas se van, yo lo mandé fue primavera, cuando las aguas se van, yo lo mandé fue primavera, Ay palito, te voy a llegar, que bonito, te voy a llegar, que hola, palito de Guayacán, de Guayacán, Ay palito, que maravilloso, te voy a llegar, que muy sabrosito, te voy a llegar, que muy cariño, te voy a llegar. ¡Vamos a ver rico! ¡Eso es el ritmo de sabor! ¡Eso es el ritmo de sabor! ¡Eso es la guitarra! ¡Vamos! De Guayacá, hay para la mami, de Guayacá, quema los arros, de Guayacá, y mis arros, y de Guayacá, y mis cariños, de Guayacá. La Mami, de Guayacá, y mis arros, y de Guayacá, y mis arros, y de Guayacá, y mis arros, y de Guayacá. cerrando pues a la quinceañera, a toda la gente que ya está aquí presente, a la que está por llegar compadre, apresura el paso por ahí, esperamos indicaciones de la familia para dar acto en esta linda noche tan especial por eso que vamos a dar inicio con el programa, el protocolo que se tiene preparado hoy en esta linda noche en honor a la hermosa quinceañera, ella está lista con todos sus chambelanes, ya están, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigazo, maestro de ceremonia, nuestro amigazo Gerson Aguirre, así que le vamos a brindar un fuerte aplauso al maestro que va a dirigir este bonito programa, fuerte aplauso para el amigo Gerson Muy bien, buenas noches, buenas noches a todos, bueno pues aquí estamos compartiendo con ustedes esta bonita fiesta de los quince años de la joven Mareli, Mareli Benítez, le damos las gracias a su familia que fue la que nos hizo la cordial invitación, página de Chiro A informando, hay saludos a todos sus familiares que nos están mirando allá Ser joven es un privilegio, ser hermosa un privilegio, ser encantadora tu mejor virtud Muy buenas noches damas y caballeros La familia Benítez Salvarrán les da la más cordial de las bienvenidas a todos y los presentes y a todos los presentes y quieren compartir con todos ustedes la alegría que desde hace quince años lo han recibido con la bendición y la gracia de su amor Es así como hasta las puertas de su hogar llegó una bebé que con el tiempo del paso se ha convertido en una hermosa señorita y que lo festeja de esta manera Vamos a recibir con la gracia, la simpatía y la belleza que ella embarga y me refiero a Mareli para hacerla partícipe de este bonito convivio A quien les pido a todos ustedes les brindemos un fuerte y caluroso aplauso Gracias por ver el video 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 Y pues allá está la abuelita La abuelita y la niña Vamos a venderles un fuerte aplauso por favor Vamos a ver el plano Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Gracias por 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 ver el video obstáculos, pero nosotros sabemos que tú eres fuerte, eres una niña que eres inteligente y que tienes un alma llena de nobleza y felicidad. ¿Por qué no decirlo así? De hoy en adelante, te toca a ti elegir tus metas y objetivos de los cuales quieras lograr. Te deseamos y ante todo muchas felicidades, tus papás y tu hermano, y que sigas así como eres, una persona sencilla, porque todo lo que se quiere se alcanza. Te deseo todo lo mejor y agradezco a todos los presentes. Muchas gracias. Bravo. Las palabras de su papá, ahí están, su mamá, dándole el abrazo. Mareni, una de las cosas más bellas y tiernas es la etapa de la juventud. Hoy que cuentas con ella, te invito a que aprendas a valorarla, porque la edad no se mide por la cantidad de años que cumples, sino por la calidad de vida que llevas. Ahora Mareni nos encalará bailando al compás con sus apuestos chambelanes un bonito vals. A quien le pido le recibamos un fuerte aplauso, así como a sus jóvenes chambelanes, Abraham Asael Punciano, Reynaldo Gaspar Mercado, Oscar Pérez Martínez, Eduardo Vidal de Chical, Michael, José Asensio y Arnulfo Benítez Martínez. A quien pido les brindamos un fuerte y caluroso aplauso. A quien le pido les brindamos un fuerte y caluroso aplauso. A quien le pido les brindamos un fuerte y caluroso. A quien le pido les brindamos un fuerte y caluroso aplauso. O かя a quien le pido le pido les brindamos un proclamado. De los 15 años de la joven Mareli Benítez Alvarán Aquí nos encontramos Benjaro 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 Aquí nos encontramos Mario Espantoja Mario Espantoja En el municipio de Fundarabato Guerrero Muy cerca de Ciudad Tamirano Como a 15 minutos de Ciudad Tamirano En el municipio de Fundarabato Guerrero Muy bonito todo Mario Pantoja Gracias Consuelo Gracias por el comentario Se llama Mario Pantoja Municipio de Fundarabato Vamos a darle un fuerte aplauso Mareli Hoy te encuentras Más bella y radiante Como un cuento de hadas Que para ser princesa Necesitas ponerte Una corona Y en esta ocasión Quien tendré el honor de coronarte Es una persona Es una persona muy especial Que ha pasado los mejores tiempos En su vida Y me refiero A tu prima A la señorita A la señorita Paloma Albarrán A quien le pido Pase al centro De la pista Para que se lleve a cabo La coronación Vamos a recibirla Como ella se merece Con un caluroso y fuerte aplauso Con un caluroso y fuerte aplauso Titi me preguntó Si tengo mucha novia Mucha Gracias 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 Sigue bailando Mami No Pare Acércate a mis pantalones Vamos a pegarnos Como animales Vamos Mami Madre Madre Mañana Extrañarás Muchas de las cosas Que en la infancia Estás Te dejando Pero sobre todo Esos hermosos juguetes Que tus padres Solían Comprarte Para agradarte En todo momento Porque hoy Hoy dejas De ser niña Para convertirte En una hermosa señorita Pero no queremos Que vayas A otra etapa Sin un hermoso Recuerdo De todo lo que hoy dejas Por lo que En estos momentos Te entregarán Un último juguete Para que lo concebes Como algo valioso Por eso es que pido La presencia De la niña Naidelín Benítez A tu prima Pasa al centro Para que te haga entrega Tu último juguete A quien pido Vamos a recibirla Con un fuerte Escaloroso aplauso A quien voy a que le prueba la fiel de casa Zumba y arrasa Aprende en casa Yo no tomo, ya explotó la casa Y dale movimiento, dale de ruto Un panero rápido, no ponle beso Se pone en la zona que no me haya comprado Yo creo que toda la zona y lo hago ¿Qué es así? Loquito me tiene a mí ¿Qué es así? Mario Pantoja Créeme, tengo muchos problemas en pronunciarlo, ¿verdad? Disculpen, pero voy a hacer todo lo posible Mario Pantoja Ok, voy a tratar de De mencionarlo como es Pero sí, aquí estamos muchachos en Mario Pantoja En el municipio de Cungarabato, Estado de Guerrero Todas las personas somos únicas E irrepetibles Tenemos Una personalidad Sentimientos, potencialidades Y valores propios Como seres sociales Necesitamos vivir, amar, pensar y convivir con otras personas De ahí surge un sentimiento tan preciado Que exigen entrega total Sin pedir nada a cambio La amistad Es por eso que pido la presencia De los jóvenes Keila Almazán Y Brian Salinos Primos de Mareni Pasen al centro de la pista Para que le hagan entrega De un bonito regalo sorpresa Brindémenos un fuerte y caluroso aplauso ¿Qué tal? ¿Le damos al frente? Ahí está el regalo sorpresa Vamos a ver qué viene ahí Gracias a todos los que ahí están al pendiente A nuestros videos Gracias Gracias por sus saludos Y sus comentarios Los saludamos del Estado de Guerrero En la región de Tierra Caliente Muchachos Gente que nos mira en otros países Ahí comentenos Comentenos Desde dónde nos están mirando En qué país Se para seguido por la música Por favor Pongan atención El video se para por la música Estamos haciendo milagros Porque la música La música que está Ahorita reproduciéndose Es por eso Vamos a dar un fuerte aplauso Por favor Es por eso Que se traba muy seguido Estamos haciendo todo lo posible De llevarles todo el programa Muchachos En vivo Pero pues la música Que ponen No se presta Para esto Marely El joven Jonathan Benite Tu primo Quiere hacer Quiere hacer Partícipe De esta bonita fiesta Trayéndote Una linda De Guatemala Vamos a descubrirlo Con un fuerte Y caluroso aplauso Perú Gente de Perú Saludos Desde Austin, Texas Nueva York Wow Desde Quintoqui Saludos a la gente Que nos mira en Quintoqui Muchachos Saludos desde Dallas, Texas Gracias Un saludo cordial Y un fuerte abrazo A todos los familiares De la quinceñera A todos los familiares Que nos miran En Estados Unidos Sabemos que esta joven Quinceñera Tiene muchísima familia En diferentes partes De la república También En diferentes estados Muy guapa La quinceñera Muy sonriente Muy contenta Muy feliz Sus papás Están emocionados Por lo que Les está pasando Ahorita Su joven hija Muy bonito todo Vive Moreno Saludos desde Los Ángeles California Saludos desde Los Ángeles Saludos desde Los Ángeles Asimismo Pido la presencia Del joven Isabel Almazán Y Kevin Almazán Pasen a hacerle entrega De una linda pulsera Amareli Vamos a brindarles Un fuerte aplauso Por favor No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias a todos los que nos están comentando. Gracias, salud para todos. Asimismo, pido la presencia a la señora Elba Alvarado García, abuelita de Mareli quien quiera hacerle entrega de unos bonitos aretes brindémenos un fuerte aplauso por favor vamos amigos aquí estamos aquí mismo pido la presencia de la señorita Daniela Alejo quien quiera hacer partícula también de esta bonita fiesta que le hará entrega a Mareli un bonito anillo vamos a recibirla con un caluroso y fuerte aplauso un casino que tal lo tomo uno así nomás esta que se va a tomar otra del lado mira te voy a tomar otra del lado Asimismo, le pido a todos los presentes, vayan preparando su copa, que en este momento se llamará el Dream. El ser humano es libre por naturaleza. Para desarrollarse plenamente, necesita dejar salir su potencial y tomar las decisiones correctas que le den rumbo a su vida. La capacidad de decisión racional, creciente y responsable es una de las bases de la libertad. La libertad tiene límites, por eso se dice que las reglas de convivencia social son las que posibilitan la libertad de hacer. En estos momentos, Mareli y su corta de chambelanes nos bailarán el baile de Dream. A quien le pido, les brindemos un fuerte y caluroso aplauso. Asimismo, le pido a los padrines de Dream les hagan la entrega de sus copas a Mareli y a su corta de chambelanes para que se lleve a cabo este bonito vals de Dream. Vamos a brindarles un fuerte aplauso, por favor. Mareli y su corta de chambelanes Saludos, felicitas Calderón Reyes, gracias por tu comentario. Saludos, saludos. Que se escuchen esas palmas, por favor. Saludos, saludos. Saludos, saludos. ¡Suscríbete! 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 ¡A la cuenta de tres terminaremos! ¡Por la felicidad de Marenny! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién es? ¡Bravo, bravo! ¡Ahí está! ¡A de la campaña! ¡Gracias! Gracias por ver el video